Me fui muriendo del alimento envenenado que me dabas De tus caricias, de tus besos, tus miradas Me hiciste creer que de verdad yo era tu amado Y me ocultabas la verdad Me enamoré y en ti veía esa mujer que yo esperaba Que iba a pensar que me mentías, descarada Imaginé que para siempre te tendría para mí Pero sin querer llegué y descubrí que no era el único en tu pie Me engañas Casi morí Cuando en mis sábanas con él te descubrí Casi morí Porque mi amigo habiendo tantos por ahí Todo se paga En esta vida la maldad se paga con maldad Me enamoré y en ti veía esa mujer que yo esperaba Que iba a pensar que me mentías, descarada Imaginé que para siempre te tendría para mí Pero sin querer llegué y descubrí que no era el único en tu pie Cuando en mis sábanas con él te descubrí Casi morí Casi morí Cuando en mis sábanas con él te descubrí Casi morí Porque mi amigo habiendo tantos por ahí Todo se paga En esta vida la maldad Se paga con maldad Casi morí Casi morí Cuando en mis sábanas con él te descubrí Casi morí Casi morí Casi morí Casi morí Casi morí Porque mi amigo habiendo tantos por ahí Todo se paga Todo se paga En esta vida la maldad Se paga con maldad Casi morí Casi morí Casi morí Casi morí Gracias.